Gentileza de la gente de la Federación Cordobesa, vamos a ver el mejor gol del fin de semana del handball. Lo hace Eugenia Mellano, jugadora de Unión Eléctrica en la final del Nacional Juvenil A, que se disputó en Alta Gracia, donde su equipo cayó ante Mitre de Buenos Aires por 25 a 20. Le mandamos un gran saludo a Luli Coria, que siempre está atenta a si nos deja, mandando una información. Luli Coria, perdón. Luli Coria, que siempre nos mira, además, siempre, siempre... No lo que quiero.